Acostada de homicidio en un principio, está ahora libre. Una abuela de la localidad de Buena enfrentaba cargos criminales por patear a su hija embarazada y con un fuerte golpe asesinar al bebé de 7 meses que la hija del asaltante llevaba en el vientre. Pero fiscales han retirado los cargos de homicidio sin premeditación contra la querida Guerrero. La necropsia del feto reveló que el bebé había muerto un día antes de que ocurriera el disturbio doméstico. Se encontró que no fue el golpe lo que terminó con la vida del bebé, pero problemas en el cordón lumbilical. En los resultados de análisis de la joven embarazada de 22 años resultaron positivos por consumo de metanfetamina al momento en el que ella arribó al hospital. Hasta ahora se desconoce si se presentarán cargos contra ella.